Hubo gente que nos envió la foto y nos contó lo que había pasado. Esto fue ayer a primera hora de la mañana, así que intervinimos inmediatamente siguiendo los caminos formales, ¿no? Llamando al Ministerio, al Instituto Biológico, a la Oficina de Control de Alimentos. Es de destacar que no tenemos nosotros una nota formal, esta nota que aparece en la publicación, que no se sabe a quién está dirigida y tampoco se sabe quién la firma porque está toda esa parte cortada. Nosotros no la hemos recibido. De todos modos, durante el transcurso de la mañana, acordamos esta situación de que se presentara el inspector, que es lo que corresponde, hacer una inspección sanitaria, que es lo que va a suceder ahora, y una inspección, digamos, de las cuestiones legales de la empresa de cocina. Hemos tenido algunos reclamos respecto de las raciones de comida, de la fruta, de la calidad de la fruta, y en esa distancia hicimos una reunión con nuestros nutricionistas, la empresa de cocina, y particularmente los residentes, que son los que más comen acá en el hospital porque están más horas, y se fue solucionando a medida que se presentaban. Pero de esta presencia de murciélagos, arañas y demás, no hemos tenido notificaciones formales. Doctora, Jiménez, teniendo en cuenta que no hubo una presentación formal, un reclamo formal, ¿ustedes creen que esta foto es cierta? ¿Consta que? Nosotros tenemos que pensar que sí y tenemos que actuar en base a esto. Digamos, si la gente nos dice, sucedió esto y hay una foto, el camino tenemos que hacerlo. La empresa de cocina tiene que tener empleados que tengan hechos los cursos de manipulación de alimentos y tiene que cumplir una serie de condiciones sanitarias. Nuestra cocina tiene mil metros cuadrados, digamos, es muy grande, y dentro de ella está la oficina de nuestros nutricionistas, los del hospital, más allá de que la empresa también tiene su nutricionista. Por supuesto, ya hemos hablado con nuestros nutricionistas, que ellos no, digamos, controlan en las condiciones que ingresan, los ingredientes para cocinar, cómo se almacenan y demás, y no han tenido ningún signo de alarma, por lo cual no nos lo han dicho.